hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es John Miguelito en esta oportunidad venimos a hacer una nueva receta que no tenemos en el canal y es el famoso pan piñita venezolano o pan dulce venezolano este es muy común en venezuela es muy tradicional y muy famosa que adoramos todos para acompañar con nuestro café con nuestros refrescos para acompañarnos en la mañana o en las tardes en una merienda ya te voy a mostrar los ingredientes y nuestros ingredientes son harina levadura azúcar sal mantequilla huevo leche vanilla que es el que le va a dar sabor característico y este es opcional esto se llama anís dulce esto es opcional hay quienes le ponen esta semilla hay quienes no le ponen es dependiendo de la región en venezuela donde lo hagan en esta oportunidad yo lo voy a hacer con la semilla de anís dulce en mi caso particular me gusta mucho les recomiendo que vayan viendo el paso a paso para que lo hagan en su casa y ahora que vamos a comenzar pues no te puedo dejar de decir que le des like que comente y te suscribas a este canal recuerda comenzamos con el primo día y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Recuerda, cuando ya tenemos una masa más o menos moldeable, que podemos ver que ya se puede trabajar un poco más, podemos agregar nuestra mantequilla. En el caso del pan dulce, él lleva un poco más de mantequilla, ¿verdad? Lo recomendable es que podamos tener un poco de harina, así como observamos aquí, podemos tener un poco más de harina. Si ella se pega mucho, si se pone muy elástica, podemos ir agregando harina de a poco, pero no mucho, para que nuestro pan no quede duro. Para que sea un pan suave, ¿verdad? Y su miga sea bien aireada, bien espumjosa. Recuerda que esto nos permite desarrollar el gluten, nunca se te olvide. ¡Suscríbete! 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 Aquí está la máquina, recuerden, para llegar a la consistencia deseada, ya que ya está a punto de conseguir esa masa lisa, ese punto que necesitamos. ¡Suscríbete! 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 Conseguimos una amasa lista, perfecta, que no se pegue en nuestras manos. Ahora, la vamos a dejar reposar, durante 30 minutos o 45 minutos y luego lo volvemos a trabajar un poco para descalcificar y armamos nuestros panes. ya volvemos ok amigos ya pasaron nuestros 45 minutos vamos a ver como creció nuestra masa y se vamos miren como está nuestra masa muy bien después de 45 minutos nuestra masa ha crecido perfectamente ahora vamos a desgastificar amasamos un poco más y hacemos nuestro pan para dejarlo leudar y luego van al horno ¿está bien? aquí vamos a hacer nuestro corte de aproximadamente 90 gramos que es para acá, para nuestro hogar, para la casa si es a nivel de comercio, a nivel de negocio nuestro peso ideal serían 70 gramos 70 gramos por cada bolita de pan ¡Gracias! 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 y aquí ya tenemos todas nuestras nuestras bolas nuestro nuestro de masa ya cortada ahora te voy a mostrar una técnica de cómo debemos en bolear hacer la forma de pelota como ustedes llamen en su país que ya tenemos la técnica hacemos este efecto con nuestros dedos vamos volviendo presionamos y ese ahora te voy a mostrar con la masa hacemos perfecto nuestro bolín así hacemos con cada uno ahora colocamos nuestras masas en nuestra bandeja y dejamos leudada por aproximadamente 25 minutos a 30 minutos o quizás un poco más recuerden que la masa de pan de pan dulce un poco diferente a la masa de panzaba lo dejamos muy muy separado para que puedan él se pueda pegar uno con el otro el momento de crecer el pan y así quedan nuestros panes aquí dejamos reposar que el euden que duplique en su tamaño luego le hacemos un corte le ponemos azúcar por encima y lo llevamos al horno está bien recuerda tapar con un paño ponemos un paño por encima para que él para que por encima no se reseque nuestra masa colocamos nuestro paño 25 minutos media hora y volvemos ok amigos ya pasaron 25 a 30 minutos más o menos de leudado vamos a ver cómo quedaron nuestros panes como pueden observar ya dobló su tamaño están ya listos para ir al horno ahora vamos a batir un huevo vamos a pincelar nuestro pan y a colocar azúcar por encima y a llevar al horno 180 grados entre 20 y 28 minutos igual debemos estar pendientes de nuestro horno porque no todos los hornos calientan igual entonces ya a los 20 minutos 23 minutos debemos observar nuestro pan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora espolvoreamos azúcar por encima y hacemos el respectivo corte por encima que caracteriza este pan así queda nuestro pan con su corte característico llevamos al horno a 180 grados entre 20 y 28 minutos pero recuerda a los 20 minutos ver tu pan vamos a lavar el horno a 180 grados ya pasaron nuestro tiempo correspondiente en mi horno pasaron exactamente 25 minutos recuerden Tienen que estar pendientes de su horno Entre 20 a 28 minutos Mi horno duró 25 minutos Vamos a dejar reposar 5 minutos Y luego sacamos el pan Para ver como quedó nuestra miga Ahora si amigos Vamos a ver como quedó nuestro pan Pede de reposar 5 minutos Recuerda Suscribirte y darle apoyo a este canal En el final de nuestro video Te da todos los ingredientes Y la receta de nuestro pan Ahora vamos a probar nuestro pan Para que vean como queda nuestro pan Por dentro Miren la miga Excelente miga Muy buen favor Vamos a ver el video